Saludos amigas y amigos de Alcarrizos Digital. Hoy es 31 de diciembre, último día de este año 2019 que hoy precisamente finaliza. Esperamos tengamos un muy feliz año nuevo. Nuevamente con ustedes Ramón Encarnación con el podcast de la hora. En nuestra más reciente y acostumbrada medición en nuestro canal de YouTube, vigente todavía y ante la pregunta ¿Por cuál candidato usted no votaría en el 2020? De un total hasta el momento de 2.100 participantes, el 68% dice que no votaría por el candidato oficialista Gonzalo Castillo. El segundo más votado en esta ocasión fue Leonel Fernández con un 12% que dice no votarían por el exmandatario. Mientras que Luis Abinader y Ramfis Domínguez Trujillo fueron los mejor valorados con un 8 y 9% respectivamente. La casilla otro aparece con un 3% en dicha medición. Es oportuno aclarar que mientras más alto el porcentaje del candidato, más rechazo se manifiesta en dicha candidatura, como podemos observar en la gráfica. Otro punto que siempre recalcamos es que es la propia plataforma de YouTube que en tiempo real hace los cotejos de los resultados mientras se van realizando las votaciones. Asimismo, ninguna persona puede votar más de una vez, lo que hace más creíble el puntaje que se le va otorgando a los candidatos que aparecen en las mediciones o encuestas realizadas en YouTube en virtud de que los dueños de canales tampoco tenemos la posibilidad de manipular o alterar y falsear dichos resultados. Esta medición o sondeo estará dispuesta hasta las 12 del mediodía de hoy, martes 31 de los corrientes, lo que significa que estos resultados podrían variar con relación a los presentados hasta el momento. Si te interesa votar, solo tienes que cliquear la pestaña de la comunidad y esta te llevará al sitio donde está la medición. Ahora es su oportunidad. Haga usted su comentario.